El cuerpo humano. El cuerpo humano es una máquina maravillosa que nos permite hacer muchas cosas, como correr, saltar, jugar, leer y aprender. Está formado por diferentes partes, como la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas. Cada una de estas partes tiene una función específica que nos ayuda a movernos, a pensar y a sentir. Por ejemplo, la cabeza tiene el cerebro, que es el órgano que controla todo lo que hacemos, como pensar, hablar y caminar. Los ojos nos permiten ver lo que nos rodea, los oídos nos permiten escuchar los sonidos y la nariz nos permite oler los diferentes aromas. La boca y los dientes nos permiten comer y hablar. Es muy importante cuidar nuestro cuerpo para que funcione bien y podamos hacer todo lo que queramos. Para eso, debemos tener en cuenta la higiene, la nutrición y el ejercicio. La higiene consiste en mantener limpio nuestro cuerpo y nuestro entorno. Debemos lavarnos las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño, cepillarnos los dientes todos los días para evitar las caries y ducharnos diariamente para eliminar la suciedad y el sudor. La nutrición es muy importante para que nuestro cuerpo tenga la energía necesaria para funcionar correctamente. Debemos comer alimentos variados y equilibrados que nos aporten los nutrientes que necesitamos, como las frutas, las verduras, las carnes, los pescados y los cereales. También es importante beber suficiente agua para mantenernos hidratados. El ejercicio es fundamental para mantener nuestro cuerpo en forma y saludable. Podemos hacer deportes, caminar, correr, bailar o jugar al aire libre para mantenernos activos y prevenir enfermedades. Además, el ejercicio nos ayuda a liberar el estrés y a sentirnos más felices y relajados. En resumen, cuidar nuestro cuerpo es muy fundamental para tener una buena salud y disfrutar de la vida al máximo. Recordemos siempre mantener una buena higiene, una alimentación equilibrada y hacer ejercicio diariamente.